Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a seguir profundizando en el significado de los ejes nodales. En este vídeo vamos a profundizar en el significado del nodo norte en Tauro y del nodo sur en el signo de Escorpio. Así que bueno, espero que te hayas visto el vídeo que publiqué hace unos días del significado de los nodos lunares. Te lo voy a dejar de hecho en la caja de descripción. Muy importante ese vídeo para poder entender también qué papel juegan en la carta natal y de hecho te recomendaría que incluso antes de ver este vídeo también puedas echarle un vistazo al vídeo del eje nodal Aries Libra que también lo publiqué hace solamente algunos días. Así que bueno, la información que vamos a ver en este vídeo te va a servir bien si tienes esta configuración astrológica en tu carta natal o bien si se da esta circunstancia astrológica por tránsito que por cierto no se va a dar hasta dentro de un montón de años porque recientemente el nodo norte y el nodo sur han cambiado de eje así que bueno, lo iremos viendo. Así que esta información ya se encuentra en el canal y siempre estará disponible para cuando también se pueda dar esa situación astrológica de nuevo si es que seguimos por aquí y si YouTube no se ha ido a tomar por culo. ¿Vale? Entonces bueno, nodo norte en Tauro, nodo sur en Escorpio. A ver, como dije en el vídeo de los nodos, el nodo sur representa, digamos, qué es lo que de alguna manera ya nos resulta familiar, qué es lo que de alguna manera nos ha enseñado a permanecer en la vida, ¿bien? Y el nodo sur representa esa zona en la que ya no hay demasiado crecimiento al fin y al cabo porque si tú ya estás acostumbrado a vivir, digamos, todo lo que la vida te ha traído, en el fondo no hay una motivación interna de querer ambicionar porque en esa ambición se van a dar una serie de situaciones como por ejemplo la incomodidad, tener que aprender, tener que desarrollar nuevos talentos, tomar nuevos recursos para seguir avanzando, cosas que de alguna manera, bueno, pues nos pueden dar un poquito de pereza, ¿bien? Y todo eso es lo que representa el nodo norte, es decir, qué es lo que la vida nos invita a integrar y que de alguna manera no estamos bien acostumbrados, ¿bien? O de alguna manera, pues la vida nos dice oye, que ahora toca esto, ¿bien? Claro, entonces, debes tener en cuenta que astrológicamente el nodo norte y el nodo sur hacen una oposición, un ángulo de 180 grados, ¿bien? Con lo cual, si tú tienes el nodo norte en Tauro, tienes el nodo sur en Escorpio, ¿bien? Entonces, la vida te dice oye, esta ha sido tu experiencia existencial durante este tiempo o desde el momento en el cual has nacido, ¿bien? Situaciones que tienen que ver con esto que te he puesto en la pizarra. ¿Hacia dónde tienes que crecer, evolucionar? ¿Hacia dónde te tienes que desperezar? ¿Hacia dónde respira la vida? Nodo norte, ¿sí? Y tú dirás, ostras, pero es que yo ahí me siento súper identificado, ¿por qué tengo que ir a una situación, un escenario, un área en la cual realmente me cuesta o no estoy demasiado familiarizado? Precisamente porque esto es lo que te da experiencia, te da aprendizaje, te da maestría. El nodo norte, ¿bien? Entonces, bueno, los nodos cambian de eje cada 18 meses, ¿bien? Pero los nodos dentro de tu carta natal van a permanecer ahí siempre. Con lo cual, se podría decir que el nodo norte representa esa área de vida en la cual, a medida que tú vas incorporando experiencia, tú te vas a sentir mucho más autorealizado, ¿bien? Y el nodo sur representa, bueno, pues, fíjate, incluso desde la astrología kármica, que es aquello que ya conseguiste en otra vida y que es más de lo mismo y que ya no te puede aportar más de lo que ya te ha aportado. Fíjate. Entonces, bueno, claro, si tú tienes el nodo sur en escorpio, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la vida, ¿qué te está diciendo? Pues te está diciendo que elimines cualquier tipo de apego, que el apego solamente te lleva al sufrimiento, que no pongas, digamos, el valor de tu vida en lo que tú has vivido de una manera dolorosa, que en la medida en que puedas, fíjate, nodo norte en Tauro, simplificarte la vida, hacer de tu vida algo más sencillo, algo más amable, algo más... sí, más natural. La vida va a ser mejor para ti porque evolutivamente ahí está tu punto de crecimiento, tu punto de desarrollo. Entonces, sí, a lo mejor, yo qué sé, vamos a hacer una hipótesis. En otra vida, pues a lo mejor conseguiste muchísimos lujos, muchísimas riquezas, a lo mejor, bueno, pues vienes precisamente a esta vida a aprender a desprenderte, a soltar, digamos, tu apego inconsciente a los recursos económicos, a los recursos materiales. Por ejemplo, ¿qué te parece esto? ¿Bien? Entonces, debes tener en cuenta que si tú tienes el nodo sur en escorpio, muchos de estos apegos son la fuente de tu sufrimiento, de tu tensión, de tu drama, de tu angustia y de tu destrucción. ¿Bien? Cuanto más te aferras a las cosas, más te revientas. ¿Y sabes qué pasa? Que estás cómodo en el reventar. Estás cómodo en el que tu vida se vuelva complicada. ¿Bien? Porque, claro, porque escorpio es ese signo que, bueno, que se alimenta de lo pútrido, ¿no? Que con lo pútrido hace cosas nuevas, ¿no? Entonces, claro, si la vida te está diciendo, oye, estás muy acostumbrado a eso, ¿por qué eso no lo vas dejando un poco de lado? Que, por cierto, porque aparte también es muy útil, ¿vale? Pero es que no vienes a trabajar más eso, sino que vienes, ¿a qué? Pues, sobre todo, a plantearte una vida mucho más fácil, mucho más sencilla, más, sí, te diría, más conectada con la paz, más conectada con el placer. ¿Bien? Entonces, claro, cuando tú estás acostumbrado a estar en el sufrimiento, o en lo difícil, o en el caos, o en el ruido, o en la muerte directamente, ¿bien? Claro, no hay un espacio para que puedas estar en conexión con el placer, con el mimo, con el cuidado, con el gustito, con lo taurino. ¿Bien? Entonces, bueno, pues el nodo norte, en el signo de Tauro, te está diciendo, oye, mira, es muy importante que, por ejemplo, aprendas a valorar las cosas por lo que son, ni más ni menos, y que las cosas que tienes, bueno, pues hoy las tienes, y a lo mejor dentro de un tiempo no las tienes, pero tú no puedes sufrir por si las vas a perder, tendrás que, nodo sur en escorpio, entrenar, precisamente eso, el hecho de que, y tendrás que aceptar que, a ver, las cosas no son para siempre, que tendrás que desprenderte, a ver, hay veces que sí, con cierto dolor, o con cierto resquemor, o con, o con, uff, porque trabajas en los apegos a veces es difícil, ¿bien? Pero, es que vienes a eso, tú sabes lo que vas a evolucionar en la medida en que, eh, sueltes estos patrones de apego, tan difíciles, vas a, vas a sentirte ultra, mega liberado, vas a vivir la vida, eh, en toda su plenitud, Tauro, en toda su grandeza, en toda su armonía, Tauro, esto es fantástico, entonces, dale el valor a las cosas que realmente, que realmente tienen, pero no más allá del necesario, porque, porque si no, si le das muchísima importancia, lo que va a suceder es que vas a generar un apego, y vas a, antes o después, vas a bloquear tu vida, ¿bien? Entonces, no, es mejor que vayas en esta, en esta línea, disfruta de las pequeñas cosas, de los pequeños placeres de la vida, muy importante, y además, no te sientas culpable, eh, por, por realmente disfrutar de irte de viaje, ah, no, es que debería estar trabajando, bueno, pues a ver, pues, oye, que en la vida hay espacio para todo, eh, la vida también hay que vivirla, no tenemos por qué estar sufriéndola continuamente, nodo sur en escorpio, vamos a, también, a alejarnos, de, de esa visión tan limitante, tan destructiva, ¿no? eh, porque, oye, pues estar aquí, como te he puesto aquí, estar muerto en vida, pues, que quieras que te diga, eh, al final, oye, yo no sé, pero, esto, no, no, no suena muy alentador, eh, ni mola mucho, entonces, bueno, en fin, por eso, eh, oye, vamos a tratar de conectarnos mejor con la vida, con la naturaleza, una buena alimentación, que nos conecte bien con nuestro cuerpo, vamos a, vamos a cuidar nuestro cuerpo, que esto es muy taurino también, bien, entonces, bueno, a lo largo de, de los últimos años hemos estado viviendo precisamente en este eje, nodo norte en tauro, nodo sur en escorpio, y precisamente nos llevaban a, a este tipo de, de experiencias, eh, así que te voy a animar a que hagas ese ejercicio de reflexión, eh, entre, eh, enero del, del 2022, y julio del 2023, creo que fue, sí, sí, son 18 meses, eh, yo, eh, he estado alimentando mi sufrimiento, he estado ahí en el, en el caos, he estado, eh, pfff, sí, más pendiente de la mierda, que, en garantizar esos espacios de seguridad, de calma, de paz, de concordia, de buen rollo, eh, porque es lo que el nodo norte en tauro por tránsito, me estaba invitando a realizar, bien, entonces, bueno, si lo has conseguido, déjamelo en la caja de comentarios, eh, o si estabas en ese proceso y sí que lo pillaste, eh, dijiste, hmm, pues voy a, voy a hacer este, este trabajo, aunque me cueste, porque claro, renunciar a, a lo que, a lo que tú consideras que, que es, es imprescindible en tu, en tu vida, hace el ejercicio de, de valorar las cosas, que realmente, son, son totalmente, son totalmente, negociables, son totalmente imprescindibles, esto es importante, y lo que sea totalmente prescindible, a Dios, me estorbas, ocupas energéticamente un lugar en mi vida, que, que me molesta, que me satura, que me complica, nodo sur en escorpio, eh, entonces, oye, y esto aplica, también a, relaciones, también aplica a, bienes materiales, yo de vez en cuando, yo tengo el nodo sur en escorpio, eh, yo tengo, yo vivo en una, en una casa que es muy minimalista, es decir, yo no tengo muchos muebles, ni tengo muchos libros, ni tengo, ni tengo nada, tengo lo que, lo que considero que tengo que tener, y ya está, oye, y me siento de puta madre, y de vez en cuando, sigo haciendo, haciendo limpieza, porque, porque energéticamente, si no mueves las cosas, y si no las renuevas, y si no las recicles, y si no te desprendes, la energía se estanca, ¿sabes? Entonces, coño, si tengo el nodo sur en escorpio, pues, ¿por qué no voy a hacer eso? De vez en cuando, oye, me siento como Dios, así que bueno, eh, está, está genial, luego también, por otra parte, ¿por qué, nos empeñamos, en, seguir manteniendo relaciones en nuestra vida, que nos complican, que nos destruyen, que nos caotizan, que nos contaminan, de preocupaciones, de dramas, de angustias, oye, yo bastante tengo ya con mis propios rollos, entonces, ¿por qué tengo que estar fidelizado, al drama de esta persona? Bien, ¿para qué? ¿para destruirnos juntos? Es, es complicado, esto, ¿vale? Porque, claro, hay que saber muy bien discriminar, quién realmente, te hace falta en tu vida, y quién, dices, oye, mira, pues es que lo siento mucho, pero a mí esta amistad no me, no me interesa mucho, también hay que tener en consideración, eh, esto, así que, bueno, y luego también con el nodo sur, en Scorpio, a ver, Scorpio, la casa 8, bien, la casa 8 es tradicionalmente conocida como la casa de las herencias, que es lo que tú recibes, a nivel, a nivel profundo en ti, eh, es decir, estás manteniendo en tu vida, y estás guiando tu vida en base, digamos, a lo que has heredado, eh, y que no necesitas, eh, entonces, bueno, pues tienes que soltar también esos, esos patrones de aprendizaje aprendidos, heredados, que te están llevando a vivir una, una inercia, eh, de estar muerto en vida, por ejemplo, eh, entonces, bueno, pues aquí, si te, si te fijas, el nodo sur en, en Scorpio, eh, y me estoy centrando mucho aquí, porque, claro, en la medida en que tú, te trabajas esto, puedes ir aquí, porque lo que sucede muchas veces, es que la gente, no, me voy a trabajar el nodo norte, vale, perfecto, pero si tú estás muy fidelizado con esto, eh, ¿qué te vas a trabajar? No te vas a trabajar una mierda, es verdad, eso, esto, vamos a ver, se tenía que decir y se dijo, lo puedo poner más bonito, eh, o, o menos bonito, pero esto es lo que hay, ¿vale? Entonces, a ver, si tú, por ejemplo, estás sosteniendo la contaminación, de los demás, en tu vida, que sí, que tú me dirás, ya, pero es que los demás también son un reflejo mío, y no sé qué, y no sé cuánto, sí, sí, todo eso es maravilloso, te estoy diciendo que no te, que no te intoxiques, que, que dejes también al margen, que te desapegues, eh, de, de lo que te daña en tus relaciones personales, bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque necesitas cuidarte, necesitas disfrutar de relaciones más conscientes, más nutritivas, más sencillas, de estar en una tarde con amigos, hablando de cosas divertidas, de cosas placenteras, es decir, todo eso es muy taurino, en el campo, en la playa, es decir, coño, Tauro, vete al campo, abrázate a los árboles con un montón de gente, tírate al suelo, sí, ¿cuánto hace que no te vas de picnic? Por ejemplo, pues el Nodo Norte, en Tauro, oye, pues una maravilla, bien, y es que hay veces que creemos que necesitamos muchas cosas, o incluso creemos que necesitamos comer muchas cosas, o que necesitamos esto para ser felices, el Nodo Norte en Tauro te dice, si es que no te hace falta tanto, hablo como te digo, tanto ruido, ¿eh? Si sencillamente, pues eso, con que te sientas en paz, en el silencio de estar contigo mismo, en esa paz, en la medida en que vayas garantizando tu propio bienestar, en la relación contigo, y en la relación con las personas con las que te rodeas, y en relación con lo que posees, pues oye, teniendo en consideración que no tienes que generar un apego dramático con eso, porque en un determinado momento la vida te lo puede quitar y ya está, pues oye, ese es tu camino, como digo yo, tu camino del ninja, ¿no? es decir, oye, pues eso, así que bueno, me parece, me parece importante, luego también hay gente que dice, oye, es que también el Nodo Norte en Tauro, ¿cómo, cómo yo también valoro mi vida? Claro, porque valorar la vida también implica aprender a renunciar a esos códigos que te sacan de ella, a esos códigos de muerte, por favor, pues esto es una maravilla, entonces bueno, me mola, me mola el Nodo Norte en Tauro, yo me lo trabajo en la medida que puedo, que sé, y que la vida me da, porque, porque es que, ¿sabes qué pasa? que es que en una carta natal, hay tantas cosas que trabajarse, que dices, madre mía de mi vida y de mi corazón, es que empiezo y no termino, ¿no? Bueno, pues cada vez que, sobre todo, tienes aspectos al Nodo Norte, e incluso evidentemente al Nodo Sur también, yo creo que también la vida te está diciendo, apriétale ahí un poquito, que es hora de ir, digamos, adquiriendo, en este caso, Nodo Norte en Tauro, un estilo de vida mucho más conectado con la vida, y el Nodo Sur en Scorpio, y déjate de dramas, déjate de cosas complicadas, suelta también, sí, de feca el caos, es decir, ya está, o sea, suéltalo, vomítalo, hazlo como quieras, ¿sabes, eh? Pero no lo sigas alimentando, le ñé, ¿sabes, eh? Así que bueno, dentro de unos días, y a medida que también apoyéis mucho este vídeo, si queréis, publicaré el Nodo Norte en Scorpio, y el Nodo Sur en Tauro, ¿bien? y así vemos, digamos también el contraste, que a mí me parece una maravilla, por otra parte, ¿vale? No estoy aquí criminalizando a Scorpio, ni nada, sencillamente estamos viendo que, bueno, pues el Nodo Sur en Scorpio, te está diciendo que te desprendas de estas cosas, que, fíjate, en el Nodo Norte en Scorpio, nos dirá, oye, tendremos que ir hacia ahí, pero tendremos que ir hacia lo nutritivo de Scorpio, que Scorpio es, vamos, es gotier, es decir, es brutal, es, para, para transformar, un Nodo Norte en Scorpio, brutal también, ya veremos, ya lo veremos, así que bueno, déjame la caja de comentarios, si te has visto reflejado con esto que acabo de plasmar en la pizarra, ¿qué tipo de aspectos, también muy importante, recibe tu Nodo Norte en Tauro, y tu Nodo Sur en Scorpio? Incluso te diría, ¿qué otros planetas en el signo de Tauro tienes, y en el signo de Scorpio tienes? Porque evidentemente van a darle un matiz muy importante a tus nodos, así que bueno, cuéntamelo todo en la caja de comentarios, porque te estaré leyendo, ¿vale? Muy bien chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias a todos por seguir en el canal, ya sabéis que yo comparto toda esta información con vosotros desde el corazón, y si desde el corazón me queréis dejar vuestro me gusta, os queréis suscribir, os queréis hacer miembros del canal, o me queréis dejar un comentario, pues yo súper, súper, súper agradecido, ¿vale? Así que bueno, nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí, con más numerología, astrología y consciencia, ¿de acuerdo? Venga, chao, chao.